La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan y nos ven por medio de esta emisora Radio Natividad. Hoy estamos contemplando de manera especial el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos del 14 al 21. Y es donde empieza una polémica, o no polémica, sino un pequeño intercambio de palabras entre Jesús y sus discípulos. Empiezan a pedirle pan, Señor, el pan y demás. Fíjense que algo le responde Jesús y empieza a recordar lo que Jesús hizo el día de la multiplicación de los panes. Cuántos panes se repartieron, cuántas cestas se recogieron, cuántas personas comieron. Y es allí donde los discípulos le responden a Jesús las respuestas que Jesús necesitaba saber. Ante las preguntas está la respuesta. Y a lo último termina Jesús diciendo, y todavía no entienden. A veces nos pasa a nosotros lo mismo también. ¿Y qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que escuchamos la Palabra, escuchamos el mensaje, escuchamos lo que la Iglesia nos enseña, escuchamos el magisterio de la Iglesia, y a veces no entendemos. Escuchamos el mensaje de lo que Dios quiere para nosotros a través de la revelación sagrada y no entendemos. Queremos como buscar otras cosas, queremos que alguien nos haga sentir cosas diferentes, cosas espirituales, que quizás no están mal, pero no nos centramos en lo que es la fe en Jesucristo. El llamado a través de este Evangelio, mis queridos hermanos, es que nosotros podamos contemplar y podamos vivir y reflexionar sobre lo que Jesús ha hecho, sobre lo que Jesús sigue haciendo y sobre lo que Jesús seguirá haciendo en nuestras vidas. No es otra, sino la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Pido la bendición muy especial para cada uno de ustedes que nos están escuchando, incluso para aquellas personas que en estos momentos están también enfermas, están postradas en cama. Pido por las personas que también están cuidándolos para que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les bendiga siempre. Amén. Amén.